roban reja de alcantarilla a la altura del Puente Naranja. En este punto del Boulevard Río Santiago, los automovilistas se exponen a caer y dañar sus unidades. El agujero que la falta de la infraestructura ha dejado ya no solo refleja la actuación de delincuentes que venden el material o sacan algún provecho de este. La otra parte de la historia del lugar afectado, muy cerca de acceso norte, es que aquellas personas que no generan conciencia tiran la basura. Esta va acumulándose y poco a poco se concentrará en la parte de la alcantarilla, que carece de reja. Se captan botellas, costales, envases, todo tipo de desechos. Aunque la actualidad no ha beneficiado la lluvia de forma intensa en el territorio, preocupa que la infraestructura hidráulica se obstruya. En otros momentos, esto es lo que ocasiona inundaciones y descontento de la gente cuando tantas veces es la que origina el problema. Automovilistas solicitan que se repare o reponga el tramo faltante. La condición en la que se encuentra les hace temer que se genere un accidente. Con imágenes e información de Cruz Briones, edición de Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Atención Ciudadana. Día. 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 Gracias por ver el video